Battlefield V tendrá un modo Battle Royale, así ha abierto Electronic Arts su conferencia desvelando que la nueva entrega de la saga se suma a la moda del último en pie. No estará de lanzamiento, sino que se incorporará después, después de que el juego llegue al mercado. Han dejado caer otra vez y para tranquilizar las almas, que no habrá pase premium ni lootboxes. Hemos visto este nuevo tráiler multijugador y mañana en la conferencia de Xbox veremos un primer vistazo a la campaña. Por cierto que Nvidia ha publicado, coincidiendo con la conferencia, este tráiler Gameplay. Y llegaba la música de la confirmación. La licencia de la Champions League pasa a manos de FIFA 19, que estará en las tiendas de todo el mundo el 28 de septiembre. La competición estará integrada en todos los modos de juego de FIFA 19, en Ultimate Team, Carrera y The Journey. Se confirma así que la historia de Alex Hunter tendrá tercera temporada. En el capítulo Servicios han anunciado Origin Access Premier, un paso más allá de Origin Access que permitirá acceder a sus títulos más recientes para PC antes de la fecha de lanzamiento oficial. Y, por supuesto, dará acceso a los beneficios de Origin Access Basic. Estará disponible a finales de verano y tendrá un coste de 14,99 euros al mes o 100 euros al año. Se puede probar de forma gratuita desde ya y hasta el 17 de junio. Estaban preparados para anunciarlo, pero no, al parecer, para mostrarlo. No hemos visto nada, ni una triste imagen del nuevo juego de Respawn Entertainment. Se llama Jedi Fallen Order. Llegará en Navidades del 2019 y estará ambientado entre los episodios 3 y 4 de Star Wars, los momentos más oscuros de la saga, cuando los Jedi eran cazados. Battlefront II recibirá nuevos héroes y villanos. El juego se va a sumergir en las guerras clon, con la inclusión del general Grievous, de Obi-Wan Kenobi, de Count Dooku y de Anakin Skywalker. Confirman, además, que se añadirá el planeta Geonosis en la próxima actualización. No se han revelado por el momento las fechas de estos contenidos. Turno para el momento indie con una filtración que se confirma en Unravel 2, la segunda parte y para 2, con un segundo personaje y a través del hilo que los une, colaboran para superar los niveles, sus puzles y plataformas. Se podrá jugar en solitario cooperativo local y es acompañado cuando despliega toda su jugabilidad. Se ve precioso y el lanzamiento hoy mismo, ya disponible en todo el mundo en Xbox One, PlayStation 4 y PC, a 19,99 euros. También en el capítulo indie han recuperado un juego que ya se anunció hace dos años y que había caído en el olvido, Sea of Solitude. El estudio Joe May ha enseñado un nuevo vídeo de este precioso título en el que los seres humanos solitarios se convierten en monstruos, llegará a principios de 2019. Una de las sagas más importantes de Electronic Arts, quizá no en Europa, pero sí en América, es Madden y por su 30 aniversario regresa a PC. Madden NFL 19 llegará a PC en otoño, un poco más tarde que las versiones de consola que debutarán en agosto. También ha tenido espacio en la conferencia otra saga deportiva de Electronic Arts. NBA Live 19 llegará el 7 de septiembre a PlayStation 4 y One. Lo han desvelado con el primer tráiler del juego en el que destacan el regreso del modo The One, el modo carrera, que permite seguir la trayectoria de un deportista. Una de las novedades es que formamos una pandilla y seguimos su progreso profesional. Command & Conquer vuelve y vuelve para móviles. EA ha anunciado Command & Conquer Rivals. Un juego de estrategia en tiempo real adaptado a estos dispositivos se lanzará a finales este año, aunque ya es posible registrarse para la fase alfa. Y cerraban con el plato fuerte, con Anthem. Ya tenemos fecha de lanzamiento, el 22 de febrero, para One, PC y PlayStation 4. El nuevo proyecto de Bioware no tendrá micropagos ni cajas de recompensa, aunque sí habrá opción de pagar por elementos estéticos. Han desvelado un nuevo tráiler y también han mostrado gameplay. Además de las imágenes han trascendido detalles importantes. Se confirma que se podrá jugar en solitario totalmente, pero tendrá opciones sociales para jugar con otros usuarios. Hasta cuatro jugadores pueden explorar y luchar en el mundo de Anthem. No habrá PVP, es totalmente cooperativo, jugador o jugadores contra el entorno. Un mundo abierto y grande que luce genial, al menos en lo visto hasta ahora. El juego ya se puede reservar y es posible que mañana lo veamos de nuevo en la conferencia de Xbox. Entre los grandes ausentes de este evento de Electronic Arts han estado sagas míticas como Need for Speed y otros títulos como Plants vs Zombies Garden Warfare 3, Skate 4 o Dragon Age 4, que se sabe que está en desarrollo aunque no se haya anunciado oficialmente. LA Play no ha terminado y en unas horas os contaremos más sobre estos anuncios desde el FanFest. Gracias por seguir L3 2018 con Vandal. L epsilonosa, la área de las asimilas o aprovechablemente. LA dejó conваров Miner. 真的 a un S.A.M.A. la nave y INFL. Quizás no en todas las asimilas. Espérate sobre este ratito de Shil Tommy Page. PCR Governor todo rapture. —— Gracias.